Hey, ¿qué pasa peña? El cine siempre se ha considerado una disciplina colectiva que necesita del esfuerzo de muchos profesionales para poder terminar la obra. Hacer una película es una tarea titánica que lleva varios meses, incluso en ocasiones años. El rodaje de Ice Boyzat duró 15 meses, algo que no sorprende demasiado sabiendo lo obsesivo y tiránico que era Kubrick en el set. Si con el cine de personas de carne y hueso las pelis se dilatan, con la animación es todavía peor. Para hacer unos dibujos animados se requiere un esfuerzo más grande. Hay que dibujar cada fotograma y eso implica al menos 12 cuadros por segundo. Y eso cuando no eres un obsesivo como Richard Williams que lo llevó a 24. Para realizar El ladrón de Bagdad necesitó 28 años de su vida. Él pretendía que fuese su obra maestra y un hito en la historia de la animación. Fueron 28 años de agonía, aunque por culpa de la falta de financiación, ya que todo se hizo de manera independiente, la cinta estuvo dentro y fuera de producción durante más de dos décadas. Hasta que Williams por un golpe de suerte consiguió el dinero que necesitaba al partirlo con quien engañó a Robert Rabbit. En este vídeo voy a repasar las animaciones que yo conozco que más años han tardado en hacerse y a contaros un poco qué pasó con ellas. Encontraremos de todo, desde gente que se obsesionó hasta perder la cabeza por la perfección, a problemas por haber perdido los derechos de tu propia obra, o incluso peor, se retrasaron porque el país desapareció dejando al artista solo. Y también encontramos casos de lobos solitarios que decidieron hacerse la película por su cuenta. Eso es lo que pasó con Younghead del año 2021, animada, guionizada, creada la música y todo lo que os imaginéis por Takahide Hori. Este artista se aventuró en un proyecto en solitario con 39 años y lo terminó con 49, dedicándole una década de su vida. Más impresionante aún fue lo que hizo Christian Chebowski. Nacida en 1971, se pasó desde los 22 a los 35 años encerrada en un garaje ella sola para hacer Blood Tea and Red String, que culminó en 2006, 13 años después de haber empezado su odisea. Esta cinta está considerada como una de las grandes obras maestras de la historia del stop motion. Y bueno, ella se encargó de realizarlo todo. Fabricó docenas de marionetas a las que tuvo que vestir con ropa que ella misma confeccionó y cosió. Colocó a esos personajes en escenarios que ella diseñó y que construyó. Lo mismo para los efectos especiales. Cada detalle está hecho en su garaje por ella misma. Le ha dedicado a mover peluches unos milímetros durante miles de horas para conseguir un resultado que es alucinante. Y sí, tardó casi 15 años en terminar el proyecto, pero no fue lo único que estuvo haciendo. Blood Tea se lo tomó como un maratón a largo plazo que compaginó con pintura, escritura y cosiendo. Las muñecas es su fijación y siempre está creando nuevas. Para ella es importante tener esos proyectos paralelos porque pueden revitalizar tu trabajo principal. Aparte sirven para no obsesionarte y para encontrar soluciones que cuando estás muy metido no contemplas. Aunque también asume que eso tiene un riesgo, el agotamiento. En una entrevista Cebauske menciona que si condensase todo el tiempo que le dedicó a Blood Tea sumaría un periodo aproximado de 5 años. Lo que os decía para no perder la cabeza estuvo con otras cosas. Los días que más productiva se encontraba, después de 9 horas de trabajo avanzaba a un ritmo de 5 segundos. Todo un sacrificio a la paciencia. Actualmente está preparando una segunda película animada titulada Scythina-san, que también está realizando íntegramente sola y de la que empezó su producción en 2023. Esperamos verla antes de 2036. Por si os interesa, es un trabajo pesadillesco que recuerda a Svan Mayer en su obra de culto Alice de 1988. Coinciden en que ambas están hechas con una ambientación que mezcla lo infantil con lo perturbador. Se trata de una obra muy independiente que no recurre al diálogo para contar su historia. En los 70 minutos que dura no aparece ni una sola línea de guión. Cuenta una historia de luces y sombras. Por un lado tendremos a unos personajes oscuros, obsesionados con el dinero y con poseer todo aquello a lo que dan valor, que aparecen en la noche y que le dan ese toque perturbador y gótico a la cinta. Por otro lado tenemos a un grupo de artistas que están interesados en crear, encontrando a través de eso una forma de alegría y de realización personal y colectiva. El argumento gira en torno a unos pájaros con orejas, o algo así, que se encuentran con una muñeca a la que rellenan con un huevo y a la que rinden una especie de culto. Una noche unas ratitas blancas se encargan de llevársela. En respuesta, los animalitos estos que no sé muy bien cómo identificar salen en su búsqueda. Con la intención, claro, de recuperar su muñeca. Muy recomiertable y además creo que está aquí en esta plataforma. La siguiente de la lista es Home Maniac, animación que tardaron 17 años en realizar. Se estrenó en 2018 cuando su director Stanislaw Sokolov tenía 71 años. Este autor empezó su carrera como animador cuando tenía 30 y se dedicó a realizar cortos para la URSS hasta que cayó el régimen. Tras eso se mudó a Occidente, donde siguió haciendo animaciones tipo Shakespeare, los cuentos animados, con el que ganó un Emmy y luego continuó su carrera con Jesús, el hombre que hacía milagros. Una cinta a la que no le pega nada la animación en stop motion. Para mí es dificilísimo tomármela en serio, parece alguna parodia bíblica de Robot Chicken. Aunque hay que destacar su mezcla de estilos y una buena calidad técnica. Terminado ese trabajo, pensó en adaptar varios cuentos de Ernest Hoffman, un autor del romanticismo alemán que se centró en la fantasía y en el terror gótico. Seguro que os suena por el cascanueces, aunque su obra y personaje más conocido es Sandman, de 1816. Y creo que también El autómata, de 1814. Proto ciencia ficción donde se imaginan un Paleo Terminator. Bueno, realmente es una especie de Alexa con brazos y piernas, capaz de dar consejos y contestarte en muchos idiomas. Dejando de lado al literato y continuando con esta historia, que sepáis que el animador Sokolov eligió tres relatos cortos de este autor para hacer Hoffmaniac. Los elegidos fueron un cuento de hadas llamado Pequeño Zaches, El caldero de oro y Sandman, lo que es intercambiado con la vida del propio escritor. No se trata de una reconstrucción biográfica fiel a los acontecimientos, sino una especie de ensoñación donde se mezclan los cuentos con las vivencias del autor. Es decir, en vez de ser una trama luso con una estructura de hilo central acompañado de tres historias independientes, decidieron crear una película que combinase todos los cuentos bajo una misma narrativa. A la vez que estaban presentando la vida del autor, claro. Pero, ¿por qué tardaron 17 años en rematarla? La Soyuz, la productora más importante de toda la Unión Soviética, se encargaba de diseñar el proyecto. Se trata de una idea muy ambiciosa para una empresa que, tras la caída de la URSS, estaba en un constante amago de colapso. De hecho, la Soyuz llevaba sin estrenar un largometraje desde 1985, y Hoffmaniac era la destinada a romper con ese dato. Sokolov conocía bien la Soyuz porque había estado casi 20 años en ella. En ese tiempo ya se había interesado por adaptar las obras de Hoffman, pero había recibido la negativa del partido porque su literatura la veían demasiado oscura para un niño y demasiado mística para un adulto. El rodaje empezó en 2005 y contó con una producción muy ambiciosa. Realizaron más de 150 muñecos para la película entre personajes principales y secundarios. El elenco de protagonistas estaba compuesto por unos 20 títeres que tardaron más de un mes en confeccionarlos, cada uno, y que fueron modelados a mano por artesanos. Finalmente, tras 4 años, tenían al reparto listo, eso es, a finales de 2009. Al año siguiente empezaron a rodar. Con el equipo reducido que contaban, compuesto por unas 15 personas, eran capaces de, con suerte, animar 5 segundos al día. Igual que Christian Zebaus, que fijaros que pro era la tipa, que se hacía el trabajo de un equipo. Bueno, también hay que tener en cuenta otra cosa, que en esta cada detalle era manejado milimétricamente. Se confeccionaron varias veces el mismo vestuario, porque en una escena el guión exigía que se manchase de vino una chaqueta, entonces había que tener de repuesto, como en el cine real. Las localizaciones son espectaculares y dedicaron un cuidado especial a la expresión facial y a los gestos de los personajes. A esos casi 5 años de hacer títeres, hay que sumar otros 9 de grabación y otros 3 de postproducción. Si el ritmo fue tan lento, se debió en parte a que, durante periodos muy prolongados, los animadores estuvieron trabajando sin recibir ningún tipo de remuneración, llegándose a atrasar los pagos en ocasiones hasta 6 meses. Finalmente, se estrenó en 2018 en el Festival Internacional de Berlín. La siguiente de la lista es un metraje húngaro cuya producción empezó en 1988 y terminó en 2011, dilatándose su estreno en el tiempo por más de 23 años. Y aún no hemos llegado al pódium, que serían las tres animaciones que más tardaron en hacerse. De la que os hablo ahora se trata de una adaptación de una novela titulada igual que la animación, At Ember Tragediaca, o La tragedia de un hombre. El guión lo escribió el propio director, Marcel Jankovics, en 1983, y su objetivo era adaptar una de las obras más importantes de la literatura húngara. La producción arrancó en 1988 de la mano del Pannonia Film Studio, que tal vez no suene demasiado, pero en la Unión Soviética tenía mucho prestigio, y calcularon que una animación de esa envergadura tardaría en unos 6 años en hacerla, más o menos el doble de lo que se tarda en hacer una animación al uso. Creo que no tuvieron en cuenta un pequeño detalle que no he mencionado. Dura 160 minutos, que son casi 3 horas, lo que la convierte en la película animada más larga del mundo occidental. Aunque si hay algo con lo que no contaba el estudio es que al año siguiente el estado húngaro colapsaría. En 1989 Hungría abandona el comunismo, destruyendo el modelo de empresa estatal. Eso afectó directamente al modelo de producción del cine húngaro. Así que apenas un año después de iniciarse la animación, Jankovic de repente se encontró desvalido, sin financiación. Ya no habría más un estado que pagase la animación. Para poder completar su epopeya tendría que encontrar métodos alternativos de conseguir dinero. Lo primero diseñó un plan. La obra literaria estaba dividida en 15 actos y Jankovic hizo lo mismo con su film, considerando cada uno una pieza independiente que se financiaría y completaría individualmente. Hasta no terminar con uno, no empezaría con otro. Buscó ayuda en BBC que rechazó el guión por ser demasiado húngaro. Algo cuanto menos extraño. La obra es una revisión de la historia de la humanidad que parte de Adam y Eva para pasar por la prehistoria, el antiguo Egipto, Atenas, Roma, Constantinopla, Praga, París, Londres durante el siglo XIX y finalmente llegar a la era espacial y a una nueva edad de hielo. Toda la trama gira en torno a una rivalidad entre Dios y Lucifer. Este último reniega de la felicidad del ser humano al que no considera un animal libre. Por eso constantemente lo está sometiendo a pruebas, para que falle y demostrar a Dios que su invento es marca blanca. Así que, como veis, su argumento no es que sea demasiado húngaro, más bien es universal. De todas maneras, si os interesa podemos dedicarle un vídeo a esta obra en exclusiva, ya que tiene un enfoque filosófico muy profundo, donde coquetea con el nilismo y reflexiona sobre la humanidad y el significado que le ha dado a la vida a lo largo de la historia. Total, que cuando terminaba uno de los segmentos lo llevaba a festivales o lo retransmitía por Duna TV, que es una televisión húngara. Así conseguía un pequeño ingreso con lo que podía seguir autofinanciándose. Pero todo eso cambió en 2008, cuando una conocida marca de coches puso un fragmento de su corto Sisypho en la Super Bowl de ese año. Eso le dio el dinero suficiente para cerrar el proyecto y lanzarlo solo tres años después, en 2011. Por si os interesa el dato, la animación finalmente costó dos millones y medio de dólares. Y supongo que os fijasteis que cada uno de los fragmentos está animado con una técnica y un estilo diferente, lo que hace de ella una obra aún más rica y disfrutable. Es así, todas íntegramente dibujadas a mano. El primer sector lo completó en 1990 y más o menos ha ido haciendo uno por año. Eso sí, con parones. Ah, y tengo otra anécdota más sobre la tragedia del hombre. Tuvo que reducir gran parte del trabajo de voz para lograr consistencia, ya que muchos de los actores originales se habían vuelto demasiado viejos para interpretar sus partes. La cuarta sería El ladrón de Bagdad, a la que dedicamos un vídeo en exclusiva en el canal y que sirvió de intro para este. Si queréis conocer los pormenores de esta historia, en la descripción del vídeo os dejo el link para que os informéis en detalle. Pero os adelanto que parte de la culpa del retraso de su estreno lo tiene tanto la obsesión por el perfeccionismo de su autor, Williams, como la propia Disney, que inició toda una campaña de boicot que se tradujo en Aladdín. El tercer lugar del pódium de las animaciones que más tardaron en hacerse lo tiene una cinta francesa titulada El rey y el ruiseñor, de Paul Grimo, y esta tardó 32 años en hacerse. Finalmente se proyectó en 1980. Esta animación sufrió uno de los casos más infames de desarrollo del infierno de la historia de la animación. El trabajo en la película comenzó en 1948 y el resultado final no se parece nada a lo que quedó hoy. En un primer momento iban a adaptar un cuento de Andersen titulado La pastora y el desayunador, del que perdieron los derechos en manos de su productor, Sarut, que la estrenó por su cuenta en 1952. La animación había sido tan ambiciosa que hizo que quebrase el estudio de Grimauld, dejándole totalmente desnudo. Tras el golpetazo fundó un nuevo estudio, Les Films Paul Grimo, en el que trabajó realizando cortos y ganando dinero para recuperar los derechos que había perdido. En 1967 por fin lo consiguió, lo recuperó, poniéndose a trabajar en una nueva versión donde se despegaría del cuento original para inventar su propia historia. Grimo abandona a los protagonistas del cuento de Andersen y se centra en la historia del rey. A los 42 minutos que tenía de 1952 le añadió otros 45 minutos más. En ocasiones se mezclan las imágenes antiguas con las nuevas, aunque con la reedición que se lanzó en 2003 apenas se aprecia la diferencia, o por lo menos en el color. Aunque sí que es cierto que se nota en el estilo. Mirad estos leones, y es que después de tantos años uno acaba mejorando. Es una cinta plagada de referencias culturales e históricas. Por poneros un ejemplo, hay un robot con aires del de Metrópolis que se comporta como King Kong. También las hay de tiempos modernos, o a la ciudad de Venecia, e incluso el palacio del malvado rey tiene un aire al del de Disney. Honestamente es una delicia visual, aunque también es cierto, tiempo tuvo para cuidar los detalles. Hoy en día la película es considerada como una obra maestra de la animación francesa y ha influido en toda una generación de cineastas. Sobre todo Miyazaki, del que se puede ver su influencia en películas como el castillo de Cagliostro, del año 1979. La plata se la lleva a Mad God, película de la que ya hemos hablado en el canal y que supongo que sabéis que tardaron 40 años en hacer. Y me imagino que conocéis un poco esta historia. Phil Tippett es un viejo conocido de la industria de Hollywood. Él ha sido premiado por los efectos especiales de Parque Jurásico y del Retorno del Jedi. Dos de las películas que más impactaron en su momento sobre una generación de espectadores. Y estas las hizo mientras estaba embarcado en su proyecto personal, así que se puede decir que fue alternando trabajos y posponiendo el suyo propio. La primera obra que dirigió se tituló Prehistoric Beast y es del año 1964. Cuando me puse a repasarlo me di cuenta de que hay momentos en los que inevitablemente se me viene a la cabeza Jurassic Park. Parece que el bueno de Spielberg lo vio y pensó, me puedo reciclar alguna que otra cosilla de aquí. Total, que Mad God fue un proyecto muy personal que en palabras del propio Tippett le rondaba en la cabeza desde que tenía 5 años y vio King Kong. Aunque se pondría manos a la obra en 1981. Él lo entendió como un antídoto para su trabajo diario, al igual que hacía Christian Zebausque. Para el estadounidense construir su propio universo era algo que le apasionaba y le resultaba desafiante. Este para hacerla trabajó en su propio estudio donde contó con un equipo profesional. Aunque es cierto que todos los personajes los construyó Phil. Y esta sería un poco su metodología de trabajo. Primero hace un esqueleto con piezas mecánicas que esté articulado, claro. Y que le da la precisión para poder ir moviéndolos cuadro a cuadro. Luego los envuelve en espuma de poliuretano, que es como hace la masa corporal. Más tarde a eso le da forma con látex y finalmente los pinta. Y al igual que hizo Sokolov, fue lanzándolo por fragmentos. El primero en 2014, de 12 minutos. Al año siguiente mostró otros 18 más en Mad God Parte 2. Y 3 años después enseñó otros 11 minutos más. En cada una de esas presentaciones captó el interés de inversores que le ayudaron a financiar su trabajo. Por lo que finalmente en 2021 estrena los 45 minutos que le faltaban. La última de las animaciones de la que os voy a hablar ni siquiera es un trabajo concluido. Llevan con él más de 44 años. Lo arrancaron en 1980 en un país que ya no existe, la URSS. Y fue idea de una pareja de cineastas, bastante reconocidos en el mundo soviético y que se metieron en una aventura que no solo transformó su vida, sino que la arruinó. El proyecto se volvió una obsesión de sus creadores al punto que desde que empezaron no le han dedicado apenas tiempo a ninguna otra animación. Quienes se quedaron atrapados son Yuri Nordstein y Francesca Jarbusova. Y no bromeo si os digo que en algún punto perdieron la cabeza. Para que os hagáis una idea, Yuri en ocasiones descubría una nueva técnica que resultaba ser revolucionaria. Para pasadas unas semanas darse cuenta que no era tan buena técnica. Cuando asimilaba el error necesitaba regresar y rehacerlo todo. A eso hay que sumar una obsesión por la perfección casi enfermiza. Gestos como mover una taza. Se volvió un esfuerzo que duraba semanas porque iba añadiendo complejidad al asunto. Que si tiene que notarse la presión muscular, que si debe rebasar un poco el agua, en fin. Todo se volvió un reto. El progreso era mínimo y el esfuerzo sobrehumano. Otro ejemplo, para los movimientos de la boca tienen un cajón entero con distintas posiciones y expresiones. Y eso no es lo único donde se puede ver su obsesión. Una vez hicieron un fuego dentro del estudio simplemente para grabarlo y después añadirlo a su obra. Y lo mismo hicieron con la lluvia que se dedicaron a ir sacando frame a frame cada gotita de agua para añadirla en su trabajo final. Yuri pensó que trabajar con un guión rompía con la libertad creativa y hacía que la obra fuese menos dinámica. Toda una paja mental. Por lo que empezó a animar sin una hoja de ruta. Es más, el tipo tenía la creencia de que el sufrimiento purificaba su arte y que si era demasiado fácil, perdía su valor. Esas decisiones erráticas del animador empezaron a erosionar el matrimonio. A eso hay que añadir que estaban haciendo el volumen laboral de un gran estudio y eran solo dos personas a las que de una manera muy puntual las echaban una mano. Olvidad lo del equipo de Filty Pet. También olvidad lo que vimos en otros casos como la tragedia del hombre en la que fue autofinanciándose con el propio proyecto. Para El Abrigo, que es como se titula esta obra infernal, no contaron con esas fuentes de ingreso. Fruto de la desesperación decidieron abrir el estudio para que la gente los viese trabajar y cobrar entrada por ello. Y aparte vendían postales que ellos mismos hacían. Algo que resultó totalmente insuficiente. Y es que hay que tener en cuenta una cosa y es que pese a ser un par de artistas que estuvieron en el punto de mira durante la URSS, la caída del régimen les destruyó laboralmente. Perdieron el acceso a los estudios y eso les obligó a hacer una gran inversión para poder continuar con su trabajo en casa. Armaron su propia estación de cámara multiplano, construyeron los escenarios y lo aclimataron para tener una buena ambientación. Así, El Abrigo pasó de ser una producción soviética a un proyecto completamente independiente. Estaban tan mal de dinero que acabaron traicionando sus principios. ¿A qué me refiero con esto? A que finalmente aceptarían el encargo de hacer una publicidad de unos 30 segundos. Y viendo que era insuficiente también de un segmento corto para un programa de educación infantil que les llevó 18 meses. Junto a estos dos pequeños trabajos realizaron otra pieza de dos minutos para un recopilatorio animado con muchos autores que les llevó otro año más. Por si os interesa, el título de la obra es Winter Days. Y que sepáis que ese trabajo aumentó su fama de ser los mejores animadores de stop motion rusos. Que no es decir poco. Con el estreno de Winter Days se atrajo el interés de otros animadores muy pros, que también estaban metidos en el mundo del stop motion y que lo respetaban mucho, que se ofrecieron a financiar su film. Cosa que Yuri rechazó siempre. Lo haría por su cuenta, sin limosna de nadie. Dios, qué tipo más cabezón, ¿eh? Y bueno, me imagino que querréis saber cómo lo lleva de avanzado. Bueno, pues en los 10 años aproximados que estuvieron con el equipo de producción de la Soyuz, fueron capaces de realizar unos 13 minutos. En 2004 llevaban unos 25. A un ritmo de un minuto por año. Vamos, que todavía le faltan dos tercios. Y tal vez alguien esté pensando en introducir técnicas digitales. ¿Os imagináis lo que Yuri piensa al respecto? En fin, es muy probable que jamás lleguemos a haber terminado nunca el abrigo. En parte porque su mayor enemigo son sus propios creadores. La animación es uno de los lenguajes audiovisuales más sacrificados de hacer. Requiere paciencia, técnica y mucha imaginación. Estos ejemplos que os he traído, tal vez con la excepción del último, nos hablan de un ansia de superación. Del reto de enfrentar problemas superlativos para lograr algo tan gratificante como terminar tu obra. Y no lo sé, tal vez alguien conozca alguna que otra animación que también tardaron 40 años en hacer. En caso de que así sea, dejádmelo en la caja de comentarios. Ahora me gustaría enviar recuerdos a Luis Peña, a Chito, a Katherine Guerra y a DT. Veréis un código de colores en los créditos ahora, en verde, que no los tiene nadie, es que han recibido el flamante llavero de la filmo. En naranja, quien me dio sus datos y tiene el sobre listo. Y en blanco, quien no ha dicho nada. Ah, por cierto, los últimos correos mandados desde el miércoles por la tarde aún no los he añadido, así que no os preocupéis. Para los 50 primeros, el llavero lucirá, al resto ya no. Y otra cosa para los que estéis suscritos en YouTube, cuando terminemos con los de Patreon empezamos con vosotros, no pasa nada. Soy como Santa Claus, pero haciendo spoiler de lo que regalo, estás en la filmo y nos vemos en los vídeos.